Nosotros lo hemos denominado circuito porque es una serie de actividades encadenadas para desarrollar el sector creativo apostando a la innovación y al diseño, ¿no es cierto? La provincia de La Pampa hoy cuenta con actividades desarrolladas dentro de la Asociación de Industriales Pampeanos, en UNILPA, donde se han nucleado algunas empresas, la Asociación de Profesionales del Diseño que están dentro de la Cámara de Comercio, que se denomina DIPA, nosotros como Estado proponiendo un plan de trabajo y la Fundación Banco de La Pampa facilitándonos su plataforma de capacitaciones para empezar a ordenar un poco las demandas que tienen las empresas para mejorar sus productos. Básicamente, uno de los objetivos es poder potenciar a las empresas a que tengan un crecimiento mayor desde el diseño. Estas 20 empresas, más de 20 porque se siguen sumando, la idea es que puedan disponer de una guía y que puedan estar representados dentro de diferentes sectores, ya sean públicos y privados, y dar a conocer todo lo que se puede consumir en La Pampa desde el diseño, ya sea en servicios como en productos. Somos una comisión y crea de industrias creativas del diseño, que agrupa empresas relacionadas al diseño y a las industrias creativas, entre ellas juguetes, calzados, mobiliario, objetos, también la parte de audiovisual y programación. Bueno, nuestra idea es agruparnos para promover y difundir un poco las empresas pampeanas dentro de la provincia y fuera de la provincia. Nosotros arrancamos en puro diseño, fuimos un grupo de emprendedores que fuimos seleccionados y bueno, desde ahí decidimos asociarnos de alguna forma dentro de UNILPA para hacer todo este tipo de actividades para promover el diseño. ¡Gracias!